ya, vamos a ir con diferido también definitivamente hoy el internet o sea, el internet se ha portado muy mal muy mal así que nos va mal a asegurar primera semifinal Copa de Plata entre Red Star y Rinos dirigen los señores Reyes y Carrillo Red Star con camiseta blanca, pantalones y medias negras el cinco inicial con Peterson en portería Vilches, Pereira, Pancho Herbas y Vallecillo Rinos sentando con su camiseta verde flúor Conquí Guerrera Zubich, Cerda, Lécaros, Godoy buscando el primer finalista en la Copa de Plata Pereira, Vallecillo Pereira, Vilches Pancho Herbas Pancho Herbas Pereira adentro del Quí Guerrera en el despeje Zubich la perdió Rinos salía de Red Star con Vilches Vallecillo brotando la pelotita en el elenco de Rinos de Red Star remate de Cerda atento Peterson en la eventualidad Salía de la Perga bueno, vamos a volver a ver y ver en el la principal un lado con el therapists el segundo 入ricación la origen Intentaba Rinos La contra de Red Star Vallecillo, atento Quique Herrera Primeros cuatro minutos del primer tiempo La cuenta en blanco La pila Vallecillo Atento Herrera La pila Vallecillo Rotando el red está en la pelotita Y el Pancho Herbas Aprovechando una pelota que quedó ahí Mansita En el área de Rinos Decreto La apertura de la cuenta En el Pancho Intentaba Subit Rotando Yes, el segundo Y hay tiempo solicitado Por el elenco de Rinos Y hay tiempo solicitado Y hay tiempo solicitado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo reacciona Rhinos con este marcador adverso. Gracias. 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 Y'all. Gracias. 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 Minuto solicitado nuevamente. Gracias. 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 Invento. Intenta el Rhinos. Media vuelta de Zubich. Godoy. Invento. 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 Calitos Bajecillo La Torre Lecaro en la salida para Rino Kodoy Zubich Lai La Torre Kodoy Kodoy Flaemos Kodoy Kodoy Nuestra Torre Kodoy Kodoy Recupera Cerda para Rinos Buscando la combinación con Codoy Salía Rinos Cerda Lécaros Juan Esteban Recupera Vilche para Red Combinación con Payecillo Cerda 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 Pelota elevada. Hay tiempo solicitado nuevamente. Saludos. No, no hay caso. Saludos. Ingresó Magner en red estar Ahí está Magner Sufrir el contacto de la bochita Combinación con Vilches Magnere Vaisillo Vilches Lecaro la marca de Vilches Zubich Salir al red con Vilches Denta Magner Vámonos Vámonos Matos Vámonos Vámonos Caldito la Torre lo tuvo. 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 Buscando el red Salida de Rinos con Cerda Y Juan Esteban Cerda Venza a Carlos Peterson Y es el descuento para Rinos Cuando restan tres minutos Atento Herrera Salida de Rinos Y Magnere con una sutileza Nuevamente Saca ventaja a favor del red Salida de Rinos 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 intentaba Cerda atento Petersen resta un minuto para el final de primer tiempo ventaja al revestar pero Rhinos es un equipo que sabe hacerle pasar malos ratos al rival de turno antes estaba el sillón viene aquí Carrera 30 segundos finales que Carrera es viene el despeje el disparo de Godoy que desvía a Petersen finaliza la primera etapa que es el día y 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Salié Godoy! 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 Vilches Vallecillo Intervenía Zubich Cerda Intentaba el Pancho Herba Intervino Godoy Combinación con Licaros Cerda Cerda Licaros Ya hay penal Hay penal para el Rinos Interesante opción Para el elenco Avenida La Marina De igualar las cifras Peterson Se les esperó el remate De Cerda Insiste Juan Este No pongan a la presencia de Magnere Licaros Zubich Apura el Pancho Herbas Zubich Godoy Intentaba el Pancho Pero Quique Herrera Atento a la jugada Se cumplen siete el segundo Salí de su Zubich El Quique Herrera en el despeje Entre el remate Maezillo Salí del Vlade Salí del Vlade Salí del Vlade ¡Gracias! Se viene Miguelito ¡Lecaro! Penal Nuevo penal a favor del Reynos Ramato Zubich Se repite Hay una Ugo azul para el Pancho Herbaz Y para el Vladimir Carlos Peterson Odoi Se mantiene tres a dos la cuenta Restan trece minutos El King Herrera No Estaba anulada la jugada Estaba anulada la jugada Y justo Y vamos a comentar que Ruinos Quedó en la pitilla Cuánta falta La King Tiro libre directo Sanciona al juez Reyes Y Ruinos Solicita minutos Perdón Gracias. Gracias. Se ve en el servicio el tiro libre. Vino la orden del juez. Padecido intentó colocarla. ¿Qué carrera contiene? Padecido intentó colocarla. Pereira. Apura la salida, Anthony. No controló Subic. Padecido intentó colocarla. Padecido intentó colocarla. Padecido intentó colocarla. Padecido intentó colocarla. Controla la cerda Cresador la cuenta El Key Guerrero atento La salida de Rhinos con cerda Péter se despeje Pereira Péter se despeje Péter se despeje Péter se despeje Péter se despeje Hacia el cuarto para el red Péter se despeje Péter se despeje Péter se despeje De Herrera Trazo largo de Godoy Cerda atento Péter se despeje Péter se despeje Péter se despeje Péter se despeje Salida de Rhinos con cerda 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 ¡Dale Vilche! ¡Dale Vilche! ¡Calla Cerda! ¡Dale Vilche! Y hay nuevo minuto. ¡Dale Vilche! 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 Gracias. Vallecillo nuevamente, ah, Vallecillo, comienza a abrochar la condición de finalista del Red, para la Copa Plateada, y se viene el Pancho Herbas, Vallecillo, Herrera, y se viene el Pancho Herbas, Vallecillo, Herrera, Odoi, da en la humanidad de Vilches, la quinta falta, la quinta falta, el Rinos, tiro libre para el Red, cuando restan dos con cincuenta, ahí va el Pancho Herbas al punto de los siete metros cuarenta, se repite la acción, y se viene el Pancho Herbas. Reiteramos a nuestros amigos que estamos grabando en disperido porque la señal de internet, la básica, aquí en la zona de Peñaflor está complicada, muy inestable. Ahora, recién medimos para el próximo partido, medianamente aceptable, podríamos ir en directo para el próximo lance entre Academia e IDF, pero mientras tanto estamos grabando para exhibir en disperido, este duelo que es Red Star, se está imponiendo 6 a 2, Carlos Latorre remata, 6 a 2, buscando el primer finalista para la Copa de Plata, así que, si nos vamos en directo, vamos en disperido, lo subimos más rato, después de la tarde, al canal de YouTube, porque es por, exclusivamente, la señal de internet que hoy día está muy inestable aquí, en el sector de Peñaflor. Cae Carlitos en la torre, ante una marca de cerdas, se ofrece las disculpas, parte del juego, un minuto quince. Vilches. Se busca el espacio del Mauro. Zubich. Godoy. Zubich. Despeje de Petersen, salida de la torre, con el Pancho Herbas. Treinta segundos. Intentaba le caro, se la virlaron, viene Baicillo. Y es el séptimo. Definitiva. Veinte segundos. Ya se puede afirmar que Red Star va a la final de la Copa de Plata. Ruinos va por la medalla de bronce en el estamento plateado. Le pegaste con la pluma, Miguel. Hay que decirlo. Cinco segundos. Estamos listos. Sería todo. Red Star a la final de la Copa de Plata. Ruinos por el bronce. Mañana domingo. Gracias. Gracias. Fui. Zip. Séptimo. Tanta. Ya no existe. Tapa.